ahora sí buenos días buenos días a todos los estudiantes entonces vamos a recordar algunas cosas y el compromiso que teníamos para hoy entonces aquí vamos a compartir pantalla aquí en semana número 15 bueno minimicemos esto aquí cerremos acá démosle aquí bueno entonces vamos a tener dos días de de huelga se supone que mañana miércoles 12 y el jueves 13 sí ahí mandaron un archivo por por el sindicato entonces estamos en la semana número 6 del segundo periodo ahorita miramos el cuadro de la programación y el compromiso que teníamos para hoy dice en la semana 15 de trabajo virtual en el colegio estamos en la semana de lunes 10 al viernes 14 de agosto sigamos en el segundo periodo y 35 por ciento artica estaba revisando aquí los trabajos que me han enviado y todo eso pero la verdad estamos corticos entonces estamos aquí en la martes 11 en la presentación de las diapositivas entonces ya saben que cuando se si cuando se cierre el se acabe el tiempo nos volvemos a conectar para seguir pues hablando sobre todas las cosas que tenemos pendiente sigamos entonces yo les voy a recordar esto el pacto de aula porque me ha llamado la atención y dice tener buena presentación personal y entonces pues yo no veo casi a ninguno aquí me han llamado la atención pues está por lo menos el nombre para poder saber quién está pero la idea es mostrar la imagen personal y ponerse en el uniforme del colegio sigamos estamos en entonces también decía aquí los micrófonos apagados cuando no se está interviniendo claro que eso yo los puedo apagar desde acá pero listo entonces estamos en el desarrollo del anteproyecto y estamos en la parte del esquema básico nosotros ya aquí aquí tenemos se supone que hoy entrega en el esquema básico yo hasta el viernes les coloque el plazo de entregarlo porque ya nos toca dedicarnos al anteproyecto entonces resulta que estuve revisando quienes mandaron los primeros trabajos yo les abrí un campo para que pudieran enviar enviarnos que hacen falta sí porque por sugerencia algunos de ustedes entonces aquí estamos en esto donde dice hoy estamos agosto agosto 11 que hoy teníamos hasta hoy está esta semana tenemos la entrega del esquema básico y desde aquí la otra semana ya comenzamos con el anteproyecto para ya ir terminando el periodo ya estamos aquí son 11 semanas y estamos agosto 11 estamos en la semana 6 terminando la pasando ya la mitad del la mitad del segundo periodo entonces resulta que como yo estaba investigando y mirando todos los archivos que tengo entonces quería mostrarles este proyecto como cada uno tiene una idea de dónde sacarse inventarse cosas entonces resulta que este es un proyecto que a mí me gustó bastante y lo encontré en estos días entonces una chica de ahí del colegio a partir de la piña que empezó el proyecto de ella sí me gustó vamos a a silenciarlos a todos porque tenemos aquí controles de reacción voy a vamos a vamos a voy a apagar todos los micrófonos porque ahí tenemos una intercambio entonces ya apague ahí todos porque yo no sé que tenía el micrófono abierto ya no miren sigamos aquí en la parte de compartir pantalla y vamos a ver el proyecto que les estaba les estaba diciendo devolvámonos una diapositiva desde la piña listo entonces aquí les estaba diciendo entonces una persona tomó de referencia pues una piña puede parecer chistoso estuve mirando por internet varios proyectos y hay hasta casas que han hecho con tallando en piedra y dando la forma como de la piña pero no coloque esas imágenes porque casi todas tienen derechos de autor entonces para evitar los problemas para evitarme problemas entonces aquí está la maqueta que hizo la chica la verdad a mí me sorprendió cuando ella hizo esto aquí le hizo tiene una materita a la entrada aquí está por la entrada tiene una banquita aquí está la parte de la de la textura de la piña en la cubierta sigamos aquí está entonces aquí se destapaba se destapaba el la cubierta y aquí se ve el segundo piso entonces por acá que está la entrada por este lado donde está la banquita y esto entraba uno acá y tenía aquí la zona social y por esta escalera así en curva llega al segundo piso donde tiene la alcoba y el baño y tiene un vacío sobre la zona social es interesante doble nivel entonces sigamos aquí entonces ya al quitar el el cómo se llama el el segundo piso ya lo corrimos allá para atrás entonces aquí está la entrada llega uno al primer piso está la zona social y pasa aquí por debajo de la escalera y llega aquí al comedor y aquí tiene la la zona de servicios donde está la cocina y ropas y todo eso sí me parece que es pero una pregunta dígame profe usted nos está mostrando la casita o nos está solo relatando cómo es pero usted no está viendo la diapositiva no estamos viendo es una programación del segundo periodo ay yo la estoy viendo yo la estoy viendo yo la estoy viendo sí profe yo también Ana María reglé eso es el internet es el internet es el internet Ana María Ana María apague venga dejemos devolvámonos acá y aquí dejamos de compartir y ahora sí volvamos a hablar entonces Ana María es la que no estaba viendo la la presentación del proyecto entonces yo busqué encontré ese proyecto pues he encontrado más pero dije les voy a mostrar hoy porque se supone que ustedes hoy iban a ya entregar a entregar su su esquema básico entonces por eso les les coloqué como ejemplo ese proyecto que encontré que lo hizo una chica ya en el colegio ya hace como dos o tres años yo creo sí entonces ah bueno aquí saqué otra lista también entonces aquí tengo los que me entregaron los archivos de organizaciones espaciales está Ana María eh Aparicio eh Daniela eh eh Herrera Hernández ha presentado ambos trabajos juiciosos Jiménez Botíángel creo que no está conectado hoy quien más eh Tecano también ya me presentó ambos trabajos y Trujillo Moreno Saralicet que me lo envió por el whatsapp y en los principios ordenadores solamente tengo cuatro personas que son Gutiérrez Villa Daniela pero entonces Senado Rodríguez Paula Andrea me envió en el de principios ordenadores me envió el trabajo de organizaciones espaciales si Hernández Herrera si los envió bien precisamente iba ahorita a mirar el segundo la segunda entrega de los pues entonces ya como tocaba entrar aquí a clase eh él hizo Hernández Herrera la segunda entrega de organizaciones espaciales lo estaba empezando a mirar y con qué materiales fue que trabajo con pasta con pasta eso estaba leyendo no es que ha habido unos trabajos súper interesantes ahí por ejemplo quien fue el que hizo con muñequitos los muñequitos si ah sería el otro grupo encontró un poco de muñequitos y cosas si a mí siempre me ha gustado tener ah bueno y aquí está el otro que sería Tecano que a mí siempre me ha gustado colocarle a la maqueta a las maquetas siempre una figura algo que me dé como un contexto entonces por ejemplo en esta maqueta que estoy trabajando aquí era la que estaba haciendo el otro día entonces ya esta semana puedo ir al colegio y le coloco esta figura y saqué las fotos y ya tengo todo el montaje ¿sí? aunque tengo otras figuras pequeñitas la figura humana entonces ya dependiendo dependiendo todo eso le sacaron una proporción a las cosas entonces ya esta semana pude ir al colegio ¿cuándo fue? el jueves de la semana pasada que siempre nos toca reunión entonces ese día aproveché para ir hasta no tengo clase solo la reunión aproveché para ir hasta el colegio y allá Naranjo me había pedido el favor de que buscara la maqueta de él pero resulta que ya todas esas maquetas ya pasaron a mejor vida porque la otra vez nosotros hicimos una limpieza allá en el salón y dijimos no pues lo que ya no necesitamos pues sacarlo de aquí entonces ahora sí sí, dígame el viernes se entrega el esquema básico ¿cierto? sí, no, pues en la programación que teníamos que era lo que estaba hablando ahorita Ana María decía que estaba viendo se quedó allá pegado en la programación ¿sí? se supone que esta semana era la entrega del esquema básico y entonces dije lo pueden subir allá a la plataforma ahí está el espacio para entregarlo ¿sí? de todas maneras yo yo coloqué una fecha pero también le dejé una fecha hasta una semana la entrega digamos tiene unos tiempos medidos digamos hasta esta semana pero como ya he visto cómo funcionan ustedes de pronto toca un poco más de compromiso claro que Hernández Herrera ha estado juicioso con todo eso entonces tengo una pregunta ahí sale también maqueta de estudio o sea que se entrega el esquema básico y la maqueta de estudio a la vez claro usted puede sacar en un archivo una sola fotografía ¿sí? o puede sacar varias fotografías ah porque sí porque uno puede armar un archivo un archivo y lo pasa a pdf ¿sí? aunque yo ahí coloqué puede subir dos archivos pero pero es que uno puede hacer un resumen en una hojita en una en un archivo de pdf si quiere ahorita les muestro les muestro un archivo que tengo como organice por ejemplo esta maqueta que les mostré donde está digamos el desarrollo y la maqueta entonces esa podría ser una forma de presentarlo ¿sí? lo hice en pdf si quiere lo miramos de una vez y ahorita miramos a ver quién va a presentar hoy aquí algo de los proyectos que han hecho por ejemplo el que me envió Sara Trujillo fue la que me dijo que yo la había dejado en visto sí porque ya podría tener su presentación su presentación así entonces voy a buscar el archivo y lo vamos a compartir aquí creo que lo tengo aquí en descargas vamos a ver me parece que está aquí en documentos IT2020 entonces tenemos vamos a ver si está aquí ah sí aquí lo tengo entonces voy a abrir aquí este archivo y ya lo voy a a compartir bueno entonces vamos a a a buscar aquí para compartir la pantalla compartir pantalla y aquí está bueno entonces aquí aquí tengo el archivo ya en pdf sí entonces yo que hice en una sola hojita cogí y coloqué pues el nombre del estudiante la fecha el grado instituto técnico industrial bueno aquí coloqué dibujo técnico entonces aquí dice desarrollo y maqueta para priorizaciones auxiliares docente tal entonces aquí cogí en ese mismo archivo que lo había hecho en word primero coloqué uno podría decir del esquema básico pues hago coloco mis bocetos y eso sí los dibujos a mano lo que tenga entonces aquí tengo el desarrollo de la figura le dejé un círculo aquí en la parte posterior para porque facilita para armar y pegar la figura y aquí entonces coloqué dos fotografías de la maqueta entonces yo podría armar un archivo así como los que han enviado ustedes a la plataforma que me han enviado cuatro, cinco, seis hojas entonces uno puede colocar en una hoja todos los bocetos y después en las otras hojas colocar dos o tres fotografías de las que más le llame la atención así como lo que dice ahorita la piña lo que pasa es que en lo de la piña no tenía no tenía cómo se llama no tenía bocetos ni nada eso porque en esa época pues no guardamos esos archivos de los dibujos de las correcciones entonces ese sería un ejemplo para poder enviar como han enviado todas las otras cosas ¿sí? todos los trabajos que han hecho entonces ustedes pueden armar un archivo ahí dice que recibe máximo hasta dos hasta dos hasta dos ¿qué? gigas ya ni me acuerdo ¿sí? bueno ¿alguna otra pregunta? bueno entonces me gustaría ver si alguno tiene algo para presentar de sus proyectos el día de hoy de a uno ninguno ninguno habla ninguno respira nadie quiere hablar miremos a ver qué dice aquí profe sí espere que yo toda canzona profe es que el internet está molestando espere me salgo y me puedo volver a entrar a las reuniones sí claro sí claro porque ahí me aparece el aviso yo les doy les doy la entrada y eso ¿sí? listo bueno tranquila sí porque estaba leyendo aquí en el chat de sí las personas que tienen problemas de conexión profe ¿cuándo se entrega la bitácora? la bitácora pues devolvámonos a la presentación que ahí está la fecha sí entonces en la bitácora nosotros tenemos todas las ¿cómo se llama? el final de septiembre tenemos las me parece que es esta compartir entonces Ana María aparicio admitir entonces aquí nosotros tenemos devolvámonos acá está mire entonces aquí tenemos entrega presentación bitácora tenemos para el septiembre 1 ¿sí? porque ya en septiembre 8 la semana siguiente sería entregar ya el anteproyecto profe pero el anteproyecto el anteproyecto no tiene fecha ¿no tiene qué? no tiene una fecha definida para entregarla claro septiembre 8 mire aquí está la línea ¿ustedes no están viendo el cuadro de la programación? sí profe mira en septiembre 8 toca entregar el anteproyecto claro aquí tenemos las fechas mire tendríamos agosto 11 entregar esquema básico septiembre 1 presentación de la bitácora septiembre 8 entrega el anteproyecto y dejamos la última semana para para la retroalimentación y discutir las ideas y ver qué cosas para mejorar y todo eso ya comenzaron los niños allá cansados entonces aquí tenemos estas fechas ¿sí? para guiarnos desde que no pase nada diferente porque digamos esta semana que estamos en la semana sexta ahorita mañana que tengo clase con el grupo 10-1 lo más posible es que no pues yo no sé si se hará o no se hará clase por lo que se supone que hay una huelga de 48 horas ¿sí? bueno entonces dejemos de de compartir entonces ahí estaba la la fecha la las fechas para para las cosas entonces en la plataforma de Moodle yo he colocado esos espacios para entregar pero he dejado hasta una semana antes de que se acabe el periodo como un plazo para que puedan entregar las cosas ¿sí? porque a veces no es tan fácil tampoco manejar este sistema y eso ¿alguna otra pregunta? bueno entonces resulta que aquí está los que me han enviado por el por el ¿cómo se llama? por el WhatsApp me han enviado imágenes pero la idea es que ustedes tuvieran sus archivos para que los pudiéramos compartir entonces aquí está el de el de ¿quién? Trujillo Moreno ¿sí? entonces la vez pasada nosotros le dimos compartir por el WhatsApp no, el mío está feo pero no precisamente la idea es que aquí en este en este espacio presentamos las ideas y las corregimos y ¿sí? para que los demás compañeros vean también qué ideas tienen y todo eso ¿sí? no para que se copien sino para que muéstrenlo no pues una posibilidad es que ella tiene las imágenes y las debe tener en un archivo o algo y yo le doy compartir pantalla y ella nos comparte y nos habla del proyecto porque yo podría aquí bueno voy a voy a pegar entonces la imagen y voy a yo podría aquí por ejemplo meterme a WhatsApp y compartirle el archivo que está en el en el WhatsApp pero entonces sería mejor que lo compartieran directamente ustedes entonces no sé si algo otra persona tiene ¿cómo? hice otro hice lo mejor pero no le he tomado foto y ahorita solamente tengo el computador pero de todas maneras si yo le doy compartir pantalla usted nos muestra su imagen y nos puede mostrar la figura así como como yo les he mostrado las figuras aquí miren ¿sí? entonces voy a darle compartir pantalla y sí ya ya lo hago sí entonces es sencillo y es más así es que me ha tocado digamos en la universidad para las entregas de los muchachos ellos tienen ellos tienen allá y de pronto tienen su archivo y ellos mismos van exponiendo y tienen sus cosas ahí entonces nos toca ir viendo las diferentes posibilidades de de compartir las cosas cerremos aquí aquí entonces cerremos el chat para agrandar la pantalla y vamos a mirar una cosa mientras que ella nos busca el archivo bueno yo quería preguntar aquí Borges Beltrán ¿alguno sabe algo de él? pero no pude entrar porque está arreglando yo no sé qué y dijo que no podía entrar hoy a la clase ah sí sino que sería bueno que cuando no puedan entrar me coloquen un mensaje o algo para saber ¿sí? bueno cadena roja ya nunca nunca ha venido Correa Monroy Johnny Josué ¿saben algo de él? Correa Monroy tampoco está ah profe dijo que no tenía internet que no tenía que no se pudo conectar por eso sí yo tengo una pregunta me gustaría me gustaría Sánchez Camayo Karen Juliet tampoco está ¿no es cierto? Sánchez Camayo Jiménez Botiángel Esteban tampoco y Joseche él nunca se ha presentado ¿no? y José Mateo se hace loco me colocó dos correos diferentes dos 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 whatsapp dos números de whatsapp y nunca se mete y yo le escribo oigan no entró a clase está igual que un chico que vivía aquí vivía una cuadra de la casa y no entra y no entra a clase y yo me lo encuentro yo me encuentro con no pero no es Álvarez Juan no ese vive como a cinco cuadras entonces no es aquí al frente el señor de los vidrios de apellido Padilla y es de séptimo yo paso por ahí y le llevo le digo mire tuvimos tal clase como ahí me toca grabar todo hasta le copio los enlaces y entonces siempre buscan una disculpa no que es que se me cruzó con la que se está cruzando con la clase de inglés se inventan unas cosas le digo no mire el horario ahí están las cosas ¿sí en profe el primo? ah ¿tú sabes? ¿lo conoces? no mentira no no sé quién es entonces resulta que busca excusas para no para no asistir a las clases que yo digo pero si esto aquí a mí me parece chévere ¿sí? pues lástima que no podamos estar en el colegio pero pero hacer cosas e inventarnos es chévere no sé y entonces yo me lo encuentro y hablo ahí y le digo oiga no entro a clase no sé qué y hasta allá en un cuerno que tiene la mamá le ha notado tales a tal hora este día y aquí están los enlaces al whatsapp que me enviaron entonces le mando la grabación de la clase y todo eso pero seguro les da pereza yo no sé sí entonces les recomiendo también lo de la imagen de pronto puede que no les guste pero es mejor ¿sí? y cómo va Tecano que Tecano es juiciosa me ha enviado los trabajos y todo pues profe he hecho varias ideas pero todavía no estoy muy segura y todavía no he podido realizar el proceso sí no porque es que la idea es que ustedes pues todo es un proceso entonces la idea es presentar tengo tal idea no sé qué entonces vamos a discutir la vamos a mirar a ver en qué se le puede colaborar y todo eso ¿sí? así como les mostraba el proyecto de la piña también había una vez uno a partir de un lápiz ah pues yo les mostré el de Maywasaski también ¿sí? entonces de algo que les guste entonces a partir de eso uno genera todo todo un proyecto ¿sí? entonces hablando de algo un poco ya un poco más digamos ¿cómo a partir de una imagen una persona puede construir todo un mundo? ¿sí? hay una película que se llama Muchacha una película no una obra de arte un cuadro en óleo que se llama Muchacha con Arete de Perla si esa es de la época del Renacimiento por allá entonces resulta que un tipo ahora digamos en nuestra época al ver ese cuadro llegó y y creó todo un mundo nomás a partir de esa imagen y generó hasta una película voy a buscar aquí la imagen para que la veamos ¿sí? vamos a buscar aquí dice Muchacha con Arete de Perla Muchacha con Arete de Perla aquí está vamos a colocarle imágenes y vamos a compartir la imagen ¿sí? aquí están ya esas son las imágenes de la de la película pero vamos a a ver una de las imágenes entonces estamos aquí ¿está compartiendo pantalla? no estoy buscando ya la voy a empezar a compartir ¿sí? entonces aquí calma hijo calma aquí compartir entonces ahora sí están viendo la imagen ¿sí? porque el cuadro original era bueno aquí dice sí entonces a partir de esta imagen se llama así entonces un manejo del claro oscuro de la luz entra por un lado y la sombra al otro y toda esa parte de la teoría de color y eso entonces una persona a partir de ver esa imagen hizo toda una una obra de una película donde narra la historia de esa época de la de la de la vida aquí está la la actriz que es Scarlett Johansson entonces aquí está aquí está ¿cara que eso hay película y todo? claro hay una película de pronto ahorita que se corte vemos un pedacito de del trailer y entonces el tipo llega a partir de eso empieza a investigar y cómo se hacían los colores la época en esa época todo cómo era todo ¿sí? entonces y genera todo un mundo a partir de una sola imagen entonces eso es lo que les decía por ejemplo claro que aquí ya se han puesto esto es a sacar imágenes ¿sí? la joven de la perla Johanna Johansson ¿sí? entonces dejemos de compartir de ahorita miramos un poco eso entonces ¿cómo vamos con los archivos? ¿los están buscando? ya pude acomodar las imágenes o sea no lo hice en un archivo pero pues ya ya las descargué un poquito entonces ahorita cuando nos conecten claro no puede ver las imágenes entonces vas a compartir las de una vez o esperamos a que como quiera profe no pues de una vez tenemos ahí dos minutos y medio listo entonces mientras que se corta y seguimos listo bueno ¿ya puedo compartir pantalla ¿cierto? sí claro ya puedes compartir cuando se acabe la reunión toca volver a conectarnos profe ¿cómo? cuando se acabe la reunión toca volver a conectarnos sí claro para mirar cosas ah mira aquí están los bocetos que tienes y todo eso pues esa esa fue la primera idea entonces pero ahí no está bien organizado perdón claro no es que hay que guardar todas esas rayas y todo eso ahí está la esencia del proyecto sí señor bueno entonces en esta pared ¿iba decir algo Juan David? sí que ahorita no me puedo conectar porque me tengo que ir con tu hermano entonces ya sabe bueno profe entonces lo que le decía en el audio entonces acá en la parte de acá sí señor esto es un muro pero entonces aquí en esta parte de acá va un acuario únicamente se ve así de frente y ya lo mira claro el acuario sí se mira en totalidad ya cuando usted entra como tal y la razón por la que hice este digamos este muro así de la puerta así es porque Richard hizo la iglesia la iglesia el jubileo así de esa manera tú me hablaste de eso sí señor entonces como para sí y acá esto es un esto es un como un muro esférico y lo hice así que le daba como más no sé se miraba mejor claro y esto de aquí ya es el garaje esto es el garaje o sea es corto o sea es como corta la fachada pero ya en la parte de atrás así como que se va extendiendo y el árbol que se ve aquí él sale de la sala que hay adentro de la casa del interior y pero obviamente así llueva o algo así no se va a entrar sí no se va a entrar agua a la casa bueno ni nada por el estilo y como yo quería algo extravagante pero pues a la vez elegante también obviamente puse la inicial de mi nombre y las mariposas las mariposas pues también es un toque mío porque me gustan mucho las mariposas todo esto va a ir en blanco obviamente es alusivo a Richard Mayer Richard Mayer la mayoría de sus obras todas eran en blanco entonces por eso todo va a ir en blanco excepto las mariposas es